Al extremo de la vida Donde ya no hay esperanza Donde es nada la distancia Donde todo hay que acabar Hasta allí voy a esperarte Para estrecharte mi mano Y voltear a ver la vida La que no te pude dar Como premio a mi tortura De desearte noche y día Al extremo de la vida Contemplarte junto a mí Yo nací para quererte Aunque todo se ha negado Mi destino y mi fortuna Y la dicha que hay en ti Pero sabes del cariño Del amor que yo te he dado Es por eso que te espero Al extremo hasta el fin Como premio a mi tortura Que desearte noche y día Al extremo de la vida Contemplarte junto a mí La tua carne No te puse No te puse No te puse Gracias.